Amigos, simplemente a través de este vídeo casero informaros que ya por fin tenemos nuestro libro manual AEC del residente en cirugía general. Es un libro que consta de 87 capítulos, escrito por 120 residentes y 90 tutores y que en breve espero que podáis tener todos a vuestra disposición. Queremos dar las gracias al laboratorio Takeda por la colaboración en el desarrollo del libro y como os he dicho en breve los diferentes delegados de los hospitales os harán entrega del libro de forma física. Y también pienso que en un par de meses podamos tener disponible en la web de la asociación el libro para poder descargarlo en formato PDF para tenerlo en nuestras tabletas y en nuestros smartphones. Un saludo y perdonad las deficiencias técnicas.